Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos Y retorno a vivir del ayer No quiero más estar tan cerca de la brisa Que pueda yo decir, mi amiga es la tristeza Más hoy que pienso yo de ti, sabiéndote le gana Volver de nuevo a un mar así, sería un café Yo que siempre te tuve En el fondo de mi alma Hoy mis lágrimas son portajas del que sufres Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme la vida que un día te llevaste Gracias por ver el video